¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! Yo recibo aquí, yo recibo aquí arriba A más personas que pueden ayudarle A ver, a ver Cuidado Agarra los pies Ahí está Muy bien, muy bien Pastor Rivera, le queremos dar gracias Por ser nuestro expositor En esta ocasión Y queremos darle Dos pequeños detalles Que no pretenden ser un pago Sino simplemente una muestra Del cariño que le tenemos Aquí la hermana Amparo le va a entregar Bien Pastor, entregamos el pin Conmemorativo para la colección Ok Y le damos las gracias por el servicio Tan abnegado Gozamos, disfrutamos Y que Dios lo utilice muchísimos años más No le voy a imponer el cordón Porque no tenemos el uniforme de gala Pero se lo vamos a entregar aquí Luisa Yo desde que te conozco Has estado activa en la iglesia Y en los clubes Y es un honor para mí Que tú seas parte del equipo de coordinadores Muchas gracias Luisa Que el Señor te use Y el Señor te dirija siempre Dios te bendiga Gracias Luisa Y la otra persona que queremos reconocer también Es al hermano Aroldo Torres Aroldo Torres que es nuestro coordinador De la parte de la frontera El cual entiendo que está ministrando Porque no está aquí con nosotros Pero simbólicamente lo mencionamos Así que entre los mejores diálogos del día de ayer Con duración de dos minutos y más creativos Tenemos al club a Mishofar Pasa el director por favor Adelante director Con Daisy Tiene el detallito para los que participaron Gracias También tenemos Con el mismo puntaje Al club Cosmos Fue un diálogo pequeñito Pero conciso Último club Más no el peor Claro que no De los mejores Al club Vean lo que tengo aquí Adelante director Directora de Javues Gracias Ahora sí pastor Con la premiación Comenzamos Con Primeros Honores El club Cumbre Pasa director de cumbre Aquí en la parte de abajo Se lo entregas por favor Director de cumbre Felicidades Primeros honores Recibe también Reconocimiento de primeros honores Club Leones Pasa directora Por favor Club Leones Club Leones Primeros honores Club Leones Directora Director ¿Está por ahí? ¿Está por ahí? Leones Ahí viene Ok Amigos Estamos con club de primeros honores Todavía Y estar aquí En frente de mí ¡Halcones! Felicidades Por favor de pasar Por favor de pasar directora Aquí con el pastor Turubiartes Y con Daisy ¡Halcones! 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 El siguiente club Pasamos a la categoría De segundos honores Estuvo muy reñido Este camporí Esto es histórico Maranata Segundos honores Pasas director Por favor director de Maranata Corriendo Estamos contratiempo Y así mismo Segundos honores Tenemos el club ¡Capitanes! Adelante director de Capitanes ¡Ven por tu reconocimiento amigo! ¡Muy buen trabajo! En el resurgimiento de Capitanes Segundos honores Recibe el club Topos Adelante director Felicidades Club Topos Y ahora tenemos A un club que está surgiendo con todo ¡El Sal! Director de Luzam ¿No está? Aquí va a pasar Dale En representación de Luzam Recibe el reconocimiento De segundos honores El club Cosmos También en segundos honores El club Lobos Se prepara para recibir Segundos honores El club Alfa y Omega Adelante director Alfa y Omega Muy bien Y en segundos honores El club Amishofar Adelante director Amishofar Buen trabajo Pedimos ahora Que pase Para recibir Segundos honores Al club Star Elite Ahí están Ahí están En la parte de atrás Star Elite Ahí bien Excelente En segundos honores También tenemos El club Centinero Pase por favor Directora del club Jaguares Segundos honores Y en segundos honores También el club Tigres De acero Recibe segundos honores Club Nesher Director del club Nesher Por favor Y en segundos honores También el club Pioneros Vamos a invitar al Pastor Turrubiardes Que pase Por favor Vamos a invitar Gracias Maestra Amparo Muchas gracias A cada uno de los directores Por supuesto Yo se me ha requerido Dedicación Desvelos A veces hasta Situaciones tensas Ahí en el club Pero muchas gracias Noviembre del 2022 Siendo las 2.33 de la tarde Declaramos clausurado Nuestro camporí De guías mayores S.O.S. ¿Qué más? Corruido Corruido Más Que el señor Defendido ¡Cierto! 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 Vamos a Pero que no se empiega Vamos a hablar muchachos ¡Cierto! ¡Cierto!